Ciudad Televisión, sí, efectivamente, nos encontramos aquí en el centro de cómputos de Juntos por el Cambio. Estamos en compañía del senador nacional por nuestra provincia, Víctor Zimmerman. Senador, bueno, consultarle, ¿no es cierto?, el balance de esta jornada electoral en nuestra provincia. Bueno, estamos muy contentos, felices. Creemos que hicimos lo que teníamos que hacer, salir a trabajar todo el chaco, a decirle a los chaqueños por qué queremos el acompañamiento y por qué queremos gobernar a partir del 10 de diciembre. Así que aprovechar también para...